Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la edición número 7 del micro noticiero de UCI Deportes. Arrancamos en modo bicolor, pues la selección peruana se encuentra a dos días de debutar en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y hoy, desde la videna, el técnico de la Blanquirroja, Ricardo Ganeca, brindó conferencia de prensa. Este persona está trabajando duro, él ha tenido algunos inconvenientes que le permitan tener una continuidad. Nosotros pensamos que él va a llegar bien para el partido y para poder contar con él. Creemos que él, para el inicio de las eliminatorias, va a llegar bien. Asimismo, en el noveno día de entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional, el Tigre, utilizó en un partido de práctica el posible once que mandará al frente para el duelo contra los albirrojos. El flaco paró en el arco a Pedro Galese, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Luis Abrán en defensa. Renato Tapia, Pedro Aquino y Yoshi Mario Tung en el mediocampo. André Carrillo y Cristian Cueva como carrileros, dejando arriba como único nueve a Raúl Ruiz Díaz. Vale indicar que el delantero de la América de Cali de Colombia, Aldair Rodríguez, no volvió a trabajar con el resto de sus compañeros. El atacante de 26 años viene recuperándose de una lesión en el aductor derecho. El comando técnico de la Blanquirroja ha decidido no arriesgarlo. Por el momento, seguirá en terapia. Se perderá el duelo de este 8 de octubre frente a los guaraníes, pero se espera que llegue al choque contra Brasil el próximo martes 13 en el Estadio Nacional. Este jueves, Perú visitará a Paraguay en Asunción. El equipo dirigido por Eduardo Berizo podrá contar con el defensa del West Ham Fabián Balbuena. Como se recuerda, el zaguero fue expulsado en el último partido que el combinado paraguayo disputó frente a Brasil en la Copa América 2019, donde el scratch fue el anfitrión del certamen. Balbuena debía cumplir su fecha de suspensión en el siguiente partido oficial de la Albirroja, es decir, en la primera fecha de las eliminatorias frente a Perú. El duelo entre peruanos y paraguayos debió jugarse en marzo de este año, sin embargo, fue postergado hasta el 8 de octubre. Han pasado 16 meses después de que Balbuena fuera expulsado y por reglamento, al superar los 365 días, la sanción prescribe.